Con falta de acusación. ¿Cuánto atraco tú has hecho, Carlito? Falta de acusación. Entonces aquí dice que se te encontró un fusil. ¿Qué tú tienes que decirle a tus amigos, a tu familia que te conoce? A gente que sabe que tú eres de negocio. ¿Qué tú dirías en estos momentos? ¿Tú crees que se te quiere hacer un daño con esto? ¿Por qué tú crees que se te quiere hacer un daño a ti? ¿Por qué? Tú tienes enemigos. Un allanamiento que se hizo a tu negocio. ¿Qué pasó, hermano mío? ¿Qué se encontró ahí? Si ustedes, si se hubieran implicado en algo, ahí van a agarrar algo. Y en los allanamientos que sienten ahí limpios. ¿Tienes mucho tiempo siendo negociante? Sí. Nueve años. ¿Y qué tú crees que hay ahí entonces, detrás de eso, que se te quiere implicar a ti en esto? ¿Tú habías tenido problemas anteriormente, Carlito? Ok. ¿Mensaje que tú quieras decirle a tus amigos y a tus familiares? A los amigos míos que me quedan haciendo daño. Ok. ¿Y a tu familia qué le dirías? ¿Qué es lo que ha pasado contigo realmente? No, me metí en el medio, pero yo no sé nada de eso, no sé culpable de nada de eso. ¿Tú conoces ya este grupo, estas personas? Yo solamente conozco a Carlito, que era el que yo le trabajaba, le vendía plástico a él, en una compañía. Soy un trabajador, la gente me conoce, que me conoce, sabe. ¿Pero tú participaste en este trapo? No, gracias a papá Dios que no. ¿Qué tú tienes que decir a la gente que me conoce? No, pues soy yo, no sé nada de eso, la gente sabe cómo soy yo. La gente me conoce. ¿Tú habías tenido problemas con la policía anteriormente? Nunca, 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 nunca. Nunca siempre he trabajado. ¿Te sientes sorprendido por lo que has visto? Claro, claro, porque yo, por hacer una ayuda, tú sabes. ¿Qué tipo de ayuda? No, no, yo no, yo lo conozco a él, fue por llamada, me llamó a mirar todo esto y yo después, no sé. ¿Tú participaste? No, no, no. ¿Qué tú le dirías a la gente tuya? No, ellos saben que yo estaba trabajando, ellos saben que yo soy trabajador, que yo no soy gran gente de problemas en la vez. ¿El nombre es tuyo? Jairo de Jesús Esteve. Jairo de Jesús Esteve. Jairo de Jesús Esteve. Jairo de Jesús Esteve.